En una sociedad obsesionada con el éxito material y la acumulación de riqueza, es fácil caer en la creencia de que el dinero puede resolver todos nuestros problemas, incluso en las relaciones. Sin embargo, la realidad es que el dinero no puede comprar el tiempo en una relación. El tiempo es un recurso valioso y limitado que no se puede adquirir con ninguna cantidad de riqueza. Cuando nos encontramos inmersos en una relación, ya sea romántica, familiar o de amistad, el tiempo que invertimos en ella es fundamental. Es a través de la dedicación de tiempo que podemos construir una conexión genuina, profundizar en el conocimiento mutuo y fortalecer los lazos emocionales. Por más dinero que podamos tener, no podemos comprar esos momentos significativos y auténticos que se crean al pasar tiempo de calidad con la persona amada. El tiempo es lo que permite construir confianza, comprensión y complicidad en una relación. No importa cuánto dinero gastemos en regalos costosos o en lujosas escapadas, si no dedicamos tiempo real, sincero y comprometido a nuestra relación, no podremos cultivar una conexión verdadera. Los momentos compartidos, las conversaciones profundas, las risas y las lágrimas compartidas son los ingredientes esenciales que nutren una relación y le dan sentido y significado. Es importante recordar que el tiempo es un recurso finito. No podemos comprar más tiempo ni recuperar el tiempo perdido. Por lo tanto, es esencial que lo valoremos y lo invirtamos sabiamente en nuestras relaciones. Si nos enfocamos en perseguir el dinero y descuidamos el tiempo que dedicamos a nuestros seres queridos, corremos el riesgo de perder lo más valioso que tenemos, las conexiones humanas significativas. A veces, en nuestra búsqueda de éxito y estabilidad financiera, podemos caer en la trampa de creer que el dinero puede compensar la falta de tiempo en una relación. Podemos intentar, comprar, el afecto o la atención de nuestro ser querido con regalos costosos o gestos extravagantes. Sin embargo, esto no solo es insostenible a largo plazo, sino que también socava la esencia misma de una relación auténtica. En lugar de depender del dinero para fortalecer nuestras relaciones, debemos priorizar el tiempo de calidad que pasamos con nuestros seres queridos. Esto implica estar presentes emocionalmente, escuchar activamente, mostrar interés genuino y comprometernos en actividades compartidas. El dinero puede proporcionar comodidades materiales y experiencias, pero son los momentos que compartimos con nuestros seres queridos lo que realmente enriquece nuestra vida y da forma a nuestras memorias más preciadas. Suscríbete para más videos.